Cordial saludo para la comunidad institucional, mi nombre es María Paulina Dávila del grado séptimo uno y el día de hoy les voy a hablar sobre el aprendizaje de las guías. Las guías sirven para fortalecer el aprendizaje, estudiar para los exámenes y desatrasar a los compañeros. ¿Cómo ha sido mi experiencia con las guías? Me ha ido excelente porque me ayuda a agilizar mi aprendizaje, fortaleciendo los temas que no entiendo en mi casa con las guías. ¿Para qué es importante el proyecto Miranoba? El proyecto Miranoba sirve para el trabajo en equipo, la convivencia institucional y el aprendizaje de nuevas áreas. Hola, mi nombre es Nicolás Aramillo, soy del grado 15 y mi opinión sobre las guías es que gracias a estas las clases son más organizadas y podemos aprender de una manera autónoma. Y sobre los proyectos es que aprendemos a trabajar en equipo, a dejar las inseguridades. Un ejemplo claro podría ser en las obras de teatro, mucha gente tenía pánico escénico y gracias a practicarlo se dieron cuenta que tenían un talento y pudieron sobresalir en las obras. Cordial saludo a toda la comunidad deportiva, mi nombre es Estefanía Colaporta y hago parte de todos ellos. Mi opinión respecto a todos los proyectos que se están realizando en la institución es que como estudiante he podido ser parte de todos ellos y me han brindado muchas experiencias que llevo no solamente como algo que me aporta académicamente sino también como personas. Por ejemplo, he podido ser parte de las obras de teatro y eso me ha permitido recolectar memorias y recuerdos bonitos en compañía de otras personas, de docentes, de compañeros. Cordial saludo, mi nombre es Anabella Valentina Acosta Reyes y hoy les voy a hablar de las guías. Las guías nos sirven para estudiar, para reforzar los exámenes, aprender muchas cosas más. Si no hemos entendido ningún tema de la clase, nosotros estudiamos de las guías y entendemos todo. ¿Cómo ha sido mi experiencia con las guías? Las guías me sirven para leer, para aprender, para estudiar y para fortalecer mi reconocimiento. Las guías en familia a mi me sirven leerlas en casa con mi papá y con mi mamá y yo entiendo mejor. Y cuando las leo con mi mamá y mi papá entiendo mejor el texto y lo que estamos leyendo. Me siento mejor con ellos y yo hago las guías siempre con ellos, yo siempre las leo con mis papás. ¿Para qué nos sirve el proyecto Miranoa? El proyecto Miranoa nos sirve en la institución trabajar los dos juntos en equipo. ¡Suscríbete al canal!